¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videazo señores. Vídeo en el cual en esta ocasión señores vamos a estar hablando nada más y nada menos que de Nu. Nu señores, esta fintech, la moradita, definitivamente una excelente tarjeta como primera tarjeta de crédito. Esta fintech que recientemente pues está expandiéndose con el nuevo producto de la cuenta Nu. Una cuenta de débito señores, de la cual ya les hablé, ya les hice un videazo. Video que si no han ido a ver les voy a dejar una tarjetita por acá para que puedan ir a verlo. Pero sin duda alguna ellos llegaron con todo, arrasaron con este mercado, con la tarjeta de crédito. Con la moradita que tenemos aquí señores, definitivamente este fue y es su producto estrella sin ninguna duda. Y el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos obtener cashback entre comillas con esta tarjeta de crédito. Y no es otra opción que con los meses sin intereses. Como saben, Nu tiene grandes convenios con múltiples tiendas como Amazon, como Liverpool, como Office Depot. Creo que incluso en Dotto también tienen convenio. En fin, tienen muchísimas tiendas en las cuales se aceptan Nu a meses sin intereses. La idea es que ustedes puedan realizar una compra a meses sin intereses del monto que quieran y luego adelanten esas mensualidades. De esta manera estaríamos obteniendo un cashback nuevamente entre comillas, que no sería cashback, sino sería una especie de ahorro. Puesto que al adelantar nuestras mensualidades, pues estaríamos obteniendo un monto X de ahorro definitivamente. Que se traduciría en más dinero para nosotros o en una especie de cashback. Te voy a poner un ejemplo práctico con una de mis compras para que puedas verlo a continuación. Por ejemplo, en el caso de una de mis compras que tengo a meses sin intereses en la tienda de Mac Store. Una compra de Apple, Clara y obviamente. Bueno, pues yo debo en este caso 11 mensualidades, ¿correcto? Por lo cual estoy debiendo un total de unos $18,332 pesos. Pero si yo adelanto estas mensualidades, en vez de pagar esta cantidad, pagaría $17,154 pesos. Más o menos. En términos reales, yo tendría un ahorro de $1,148 pesos. Casi $1,150 prácticamente, que nadie me los da. Entonces, podríamos decir que sería prácticamente un 1.1, 1.2% del cashback que obtendría al adelantar estas mensualidades. Ahora, cabe decir que cada uno tendrá un porcentaje distinto. Por lo que yo no te puedo decir exactamente qué porcentaje te ahorrarías. Porque va a depender de las mensualidades restantes que tengas, del monto de tu compra y del CAD que tú tengas. Que recuerden que eso es personalizado por cada cliente. ¿Correcto? Pero la idea es que tú hagas una compra meses sin intereses y que adelantes esas mensualidades para poder incluso obtener un ahorro bastante más sustancioso. Mientras más mensualidades adelantes, más jugoso y más conveniente será este ahorro que se traduce nuevamente en una especie de cashback. Entonces, yo aquí te dejo este tip. Yo sé que quizá muchos de ustedes ya lo saben, pero quiero que vean que sí hay un ahorro bastante interesante. Por lo cual, creo que no tiene un gran beneficio aquí. Que nos está prácticamente condonando esas grandes comisiones de los meses sin intereses, entre comillas, donde ya te los están cobrando. Pero no te los está regresando por adelantar ese tiempo de financiamiento. Lo cual la hace una excelente opción en este sentido. Ese es el truco, esa es la táctica, señores. Déjame un comentario. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Tienes la tarjeta? ¿Ya haces esta buena práctica de adelantar tus mensualidades para obtener ese cashback o ese ahorro que podrías obtener con este beneficio que nos da NU o todavía no lo haces? Si no lo haces, es creo la manera más inteligente de poder utilizar esta tarjeta. De hecho, mi plan es obviamente adelantar esas mensualidades y obtener un ahorro. Que me salga lo que yo compré más barato, sin ningún interés y obviamente ahorrándome ese porcentaje de dinero. Es como yo creo que conviene más usar NU, considerando que en el día a día no nos da beneficios de cashback, ni puntos, ni absolutamente nada. Vaya que la atención al cliente es buena y todo ello, pero la manera de sacarle dinero a este producto de crédito es esta. Espero que les haya gustado este video. Nuevamente, dasme saber tus impresiones en la sección de comentarios, señores. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo estos videos de finanzas y de tecnología. Y recuerda seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ti. Señores, yo espero que les haya gustado muchísimo este videazo muy breve, muy rápido, muy sencillo, en el que les muestro cómo sacar cashback, cómo ahorrar dinero con la tarjeta de crédito de NU. Déjenme saber en sus comentarios qué otros videos, qué otros tips quisieran que les traiga y con gusto nos ponemos manos a la obra. Sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.